Alfredo Olivas estuvo presente en un concierto hace poquitito, no tiene mucho, con el Julián Álvarez. Ya ven que ahorita andan trabajando juntos en Tour Prófugos del Anexo de Julián Álvarez y Alfredo Olivas. Y ya tienen nuevas fechas, pero el asunto estuvo muy cotorro porque hay un video que se filtró a través de las redes sociales donde se ve que está el Julián Álvarez echando sus copetines. Ya ven que luego pasa, ¿no? Antes de entrar al concierto, unos drinks coquetos, buena onda, chidos. Y entonces Alfredo Olivas está, no, pues sí, ándale, compadre, échate otra. Salió hasta la chancla, güey. O sea, pero hasta la chancla y lo que le sigue. Entonces fue muy cotorro porque están ellos cantando y entonces el Alfredito ya lo llevan acá, que ya sabes, acá colgado así como borracho. Ahora sí que literal como Bill borracho. Y, pero pues la gente aguantó la vara. O sea, yo creo que ya cuando cantaba Alfredo Olivas no se le entendía ni Jota porque la necesidad de hablar aguado. Yo lo veo bien aguado, ¿no? Pero pues la de todos, ¡eh! ¡Bravo, bravo! El Carnaval de Mazatlán va a estar a la venta ya los boletos para el concierto de Julián Álvarez si usted quiere ver el show, porque aparte de que los ves ebrios, pues los ves cantando. Entonces está cotorro el asunto. Así que van a estar ya con las nuevas fechas, con estas canciones emblemáticas como El color de tus ojos, Me vas a extrañar, El precio de la soledad y esto nuevo que estamos escuchando de Julián Álvarez para este tour que se llama Prófugos del Anexo 2024 y que seguramente pues va a dejar más historias chidas, ¿no? Como estas. La verdad es que están cotorras. A mí me da risa porque pues yo no soy la que anda de brega, pero se ven muy chistosos porque ya están así de que el sombrero acá to' chueco, ya sabes, ¿no? El chaleco acá to' jalado, tú así de, ok, se ven guapos, se ven bien. Están alrededor de 7 mil pesos y los más accesibles para poderlos ver están en 600, ¿qué? Ay, no es cierto. ¿600 y mil varos? ¿7 mil pesos por ir a verlos? No, pues hasta yo me embriago, Pepillo, no seas así, ¿es en serio? No, pues deja de tú solo, nos vamos a la playa y nos regresamos entre todos. ¡Ah, carajo! Vamos y venimos, la neta, ¿7 mil varos por verlos? ¡Oh! ¡Ay, Dios! No, pues así con las olas, mire, háganos. Mejor, los voy a invitar a una que se porten bien.